Seguro que no me olvidas y yo tampoco te dejo No podemos negar que nos queremos Es inútil tratarlo de ocultar Y aunque luchen por destruir lo nuestro Los recuerdos nos vuelven a juntar Nos amamos de más que comprobado Porque entonces nos quieren separar En un tiempo estuvimos separados Pero no nos pudimos olvidar Ya tú me confesaste Que sin mi amor no vives Lo mismo me sucede a mí con tu querer Nacimos para amarnos aunque el mundo termine Murriendo nuestras almas lograremos vencer ¿Qué importa entonces que el mundo nos señale Que es infinito el amor en los dos Y con la muerte yo dejaré de amarte Este amor solo podrá impedirlo Dios Y tus padres no se ponen de acuerdo En que sea yo el dueño de tu amor Poco importa lo que ahora piensen ellos Si eres tú a quien yo quiero compasión Y aunque toda la gente te diga que me olvide Diles que es imposible acabar con nuestro amor Diles que nos amamos y que ante Dios juramos Querernos con las fuerzas de nuestro corazón Y aunque soy pobre y no tengo que ofrecerte Solo quererte con muy buena intención Yo te juro mi amor que ni la muerte Podrá arrancarnos del alma nuestro amor Yo te juro mi amor que ni la muerte Podrá arrancarnos del alma nuestro amor